¿Qué análisis pueden hacer del partido? La verdad que fue un partido bastante complicado, pero por el resultado en sí, porque creo que el primer tiempo fue muy bien y bueno, pudimos hacer las rutas de pelota que veníamos tratando de entrenar en la semana y bueno, creo que en realidad es un partido raro, porque el primer tiempo merecíamos ir andando por más, después metimos uno más en el segundo, quedamos 3-0 y se pusieron 3-2, bueno, después por suerte pudimos meter el cuarto y bueno, cerramos el partido. ¿Cuál crees que fue el fuerte que tuvieron para ganarlo? Creo que fuimos contundentes durante todo el partido y bueno, las oportunidades que ellas tuvieron me parece que fueron virtudes de ellas y no errores nuestros, que era lo que veníamos para proponer en esta cancha. Bueno, te elegimos la figura del partido, te entregamos el premio de Focke Store. Bueno, gracias.